Muchos de vosotros estáis preocupados porque vuestros hijos a lo mejor no comen la verdura o la fruta que os gustaría que comieran o no se terminan toda la comida del plato. Mi recomendación es no obligues nunca a nadie a comer algo que no le gusta o que no quiere comer. Si a mí me obligaran a comer más de lo que quiero comer, buf. Hay niños que se llenan con un garbanzo y hay niños que necesitan el cocido entero. Entonces deja que ellos escuchen a su cuerpo y que coman lo que necesitan. A lo mejor es poquito, pero si están sanos y el pediatra dice que están sanos, no tienes que preocuparte. Nuestros hijos pueden estar sobrealimentados, ese es nuestro principal problema. Así que yo te animo a que no les exijas nunca comer más. Eso sí, saca a la mesa solo comida sana, comida que sabes que pueden comer sin problemas. Y de lo que saques a la mesa, que ellos elijan lo que quieren comer. Yo en lugar de sacar un primero y un segundo, lo que hago es sacarlo todo. Y cada uno come más o menos lo que quiera. Siempre pongo o ponemos comida que sabemos que los niños toleran. Y entre horas ofrecemos hortalizas crudas, fruta, cortaditas en un plato, bonitas, que quede bonito el plato. Porque cuando tienen hambre y se encuentran con ese plato bonito, con zanahoria, pimiento, apio... Mis hijos comen puerro crudo también, coliflor cruda. Pues es lo que agarran, porque está ahí encima de la mesa, preparadito para ellos. Te animo a que lo hagas. Cuéntanos qué tal.